¿Qué tal? Buenas tardes, estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deportes. Comenzamos con la información. El tema de Carlos Vela y el misterioso mensaje de Javier Hernández abren la puerta de nueva cuenta los rumores de que algo malo está pasando en el seno de la selección mexicana. Tal como lo aseguró Hugo Sánchez, si comentó eso en la carta con sus motivos, ojo que Carlos Vela se manifestó que no está a gusto por tratos. Como ya comenté que creo que está dolido por decisiones y cuestiones que no se están haciendo de manera correcta en la federación relacionada a la selección mexicana. Comentó para Big In Sports, si Chicharito luego nos cuenta o vemos que eso está aconteciendo, vamos a ver si no se le suman a Vela y Chicharito otros jugadores más. Además, puntualizó el pentapichichi con lo que abre la puerta a una nueva polémica. A pesar de tener un par de años más de contrato y ser pieza clave en el esquema de Javier Aguirre, el central del español Héctor Moreno no asegura su continuidad en el equipo, tal como lo dijo tras finalizar el entrenamiento de este martes. No puedo asegurar nada sobre si me voy a quedar o me voy a ir, falta mucho para eso. Cada vez que me lo preguntan contesto lo mismo. Veremos qué sucede en el próximo mercado y con el Mundial. De momento aporto lo que me toque en el equipo y estoy feliz aquí, puntualizó el defensor mexicano. Aunque la situación económica que viven los periquitos dejan abierto el espacio, los rumores de su salida. Por último, y aunque no es una decisión que le corresponda, espero que renueven el contrato al técnico mexicano Javier Aguirre. No me compete a mí decirlo, pero llegó al equipo cuando estábamos hundidos. Ahora estamos en la mitad de la tabla. Mauricio Sulaimán fue elegido por unanimidad como el sexto presidente en la historia del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, para sustituir en el cargo a su padre, don José Sulaimán, quien falleció el mes pasado. Sulaimán, de 44 años, fue elegido en una votación de la Junta del CMB desde su fundación en 1963. El CMB ha sido dirigido por los mexicanos Luis Spota, Ramón Velásquez y José Sulaimán, además del británico Onslow Fanny, el filipino Yustiano Montano. José Sulaimán lo presidió desde 1975 hasta su muerte a mediados de enero. El Consejo Mundial de Boxeo no será el mismo porque José Sulaimán se fue, pero el CMB tiene una esencia y queremos trabajar para seguir con los lineamientos que dejó mi padre. Queremos mantener al organismo como el mejor del mundo, dijo Mauricio Sulaimán, quien ostentaba el cargo de secretario ejecutivo desde 2004. Esto fue toda la información deportiva. No se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterado sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima.